¿Qué tal? ¿Ya estamos cansados? ¿Nos echamos unas más? La yegua no, esa ya no la quiero cantar Es que hay canciones como esa Que de repente me acuerdo y me da un corajilón Me da por echar maldiciones, entonces mejor no De veras Y luego no canto Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme? Poco a poco Si va a llegar el día en que me abandonas Prefiero corazón que si hasta noche Y siempre me gustó Para que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor En este mismo amor Y ya después Que pasen muchas cosas Que sos arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber De aquello que dejaste Lo que más quisiste Lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me guste Y siempre me guste Y siempre me gustó Que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace Que me hace De una vez Papacito Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Vas a saber De aquello que dejaste Lo que más quisiste Pero ya no hay remedio ¿Cómo dice? Diciembre Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace Tanto mal Gracias 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 Gracias